Lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Turismo, lo hicimos en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, lo hicimos en conjunto con el ambiente de la provincia, por supuesto, y con todo el gobierno de la provincia. Y esto ha traído aparejado un montón de beneficios. Hoy, si ustedes van al puerto, no van a encontrar autos o camiones o camionetas cerca del mar, van a estar todos ordenados, ya tenemos el portal de ingreso, ya tenemos baños públicos. Por supuesto que hubo una demanda a raíz de ese orden de espacios públicos. Y en esto quiero agradecer mucho al gobierno de la provincia porque escuchó. Esto es una herramienta porque han escuchado, el gobierno nacional porque también nos escuchó en esta necesidad. Y hoy vamos a poder tener a raíz de esta licitación las obras necesarias para brindar los servicios necesarios que nos van a posibilitar seguir tomando decisiones en pos del turismo pero también en complementación con el ambiente. Realmente es una alegría poder abrir sobres para realizar una nueva obra en un área natural protegida de la provincia, dentro del ejido municipal de San Antonio. Como bien lo dijo Adrián, esto es un trabajo que lleva mucho tiempo. Comenzó en la gestión de Marta Vélez, que la tengo muy presente y que por suerte pude colaborar durante todo el año pasado en el desarrollo de muchos de estos proyectos. Hoy nos trae particularmente este proyecto que tiene que ver con Bahía de San Antonio, como fue descripto, que es infraestructura para servicios de los visitantes. Pero esto tiene conceptualmente un hilado con el trabajo y el enfoque que estamos haciendo para darle soporte al trabajo de la Secretaría de Ambiente en muchas áreas protegidas de la provincia, en colaboración con ellos, en colaboración con muchos de los municipios que tienen áreas protegidas próximas y que tenemos esta necesidad de hacer este trabajo coordinado de equipo y de poder planificar esta gran actividad que es el turismo, como actividad generadora de desarrollo económico y de empleo en nuestra provincia, con tanto arraigo en muchas regiones y con mucho para desarrollar en otras de las regiones de la provincia. Y esta infraestructura que tiene que ver con el cuidado de este recurso que tenemos es fundamental y tiene estas dos aristas, la arista práctica de lo que dotamos a cada área para que el público tenga mejores servicios y tiene la arista ambiental, que es tan importante y que está en el centro de la agenda del gobierno de la provincia. Gracias.